Bruja de la Luz Siento con el blues Un recuerdo tuyo Lleno de quietud Bruja de la Luz El Terio se marchó Y se hizo consciente Problema y solución Planes que no sé hacia dónde van He fracasado levantando muros con expectativas Arde mi deseo singular Al ver solo ceniza estoy abierto a un nuevo plan Que sea joldo contenido y calidad Concometido y gloria Que sea uno y nada más Que sea joldo y me haga sentir la vida Con sentido y sabiduría Bruja de la Luz Bruja de la Luz Tú Un parto sin dolor Hija de una madre Sin forma y sin color Bruja de la Luz Impecable intervención Como quien sopla Deshiciste Matrix y mi esclavitud Planes que no sé hacia dónde van He fracasado Aguantando muros con expectativas Arde mi deseo singular Al ver solo ceniza Y estoy abierto a un nuevo plan Que sea joldo contenido y calidad Concometido y gloria Que sea uno y nada más Que sea joldo y me haga sentir la vida Con sentido y sabiduría Bruja de la Luz Que sea uno y nada más A la Luz Con sentido yτα Que sea uno y nada más Gracias.